¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya sabéis chavales, quiero que se den este mundillo, esto yo más que nada lo hago como hobby, yo subo videos cuando puedo y tengo ganas clave. Y espero que os guste, con un like valoráis mucho mi esfuerzo para saber, ver bien si os gusta y tal, porque si no es una sinceridad subir delante. Y bueno aquí me veis, mi racha ya ha comenzado, bueno el video decidí que es más largo, pero solo puse la racha que es lo interesante y por lo menos lo que me gustaría a mi ver en un video. Y bueno mirad ahorita, viene un momento, miren, nunca tengo suerte con los tomahawks, pero miren, miren. Vamos en casa. Ah no, no, espera. Tomamos charles. Aquí no es. Banderas asegúranos, mantengan su posición. Banderas asegúranos, mantengan su posición. Bueno, ya me he sacado el UAV, ahora voy a por el Warthog. A ver si me dejan, claro. Perdemos alfa. Bueno, bueno. El enemigo ha tomado alfa. Ay, mato a ese que justo había capturado, ¿ah? Joder. Capturo, o sea, mato y capturo. Bueno, esa es una buena táctica. Y bueno, si queréis saber, o sea, qué tácticas uso en cada mapa, clase y cosas así, dejádmelo por comentario. Yo encantado, os haré un video para deciros todo eso. A ver si podéis mejorar en code, quizá los ayudaré. Y bueno, lo que os decía, mirad, aquí es este momento, nunca tengo suerte con los tomahawks, pero mirad. Ahí le veo por la ventana y tomahawks. Luego me fui al modo cine para verlo mejor. Porque no me lo había creído, nunca tengo así mucho suerte. Y sí, bueno, ahí los astros me quisieron ayudar. Vieron que estaba grabando un gameplay y dijeron, no sé, vamos a chafar. Y bueno, mirad ahí cómo lo mato. Y bueno, ahí ya veis que me sacó el warthog, esa baja con el tomahawks. Puro show me dio para sacarme la baja con el, para sacarme el warthog. De ahí sigo. Bueno, ya ahí me veis que voy a capturar. Si sois inteligentes y dais para atrás en el video, veréis que en ese momento tomahawks, espectáculo, como lo queráis llamar. Siempre tengo cuidado por esa zona, porque sé que muchos siempre saben estar ahí campeando, ya sea con el sniper, metralladora ligera, o lo que sea. Pero siempre está ahí campeando. No, mirad ahí, ese me pone rojísimo, no sé cómo, no me mato. Bueno, ahí me saco los perros, ya los tiro. No voy a matar el que me está disparando. Pa, pa, pa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Decídmelo vosotros. Un campero de toda la vida. Bueno, ya haré un video hablando de los diferentes camperos. Hasta la próxima. Esta es la historia de un campero. Se ha metido la partida. He muerto una vez. Hay warzo de enemigo. Lo mejor que haré será campear en esta casa. Venga, aliados, venid conmigo. Vamos a campear. En esta esquina estará bien. Que como me maten de nuevo, ya no saco partida pa' YouTube. Camper, campe, soy un camper. Soy un camper. Oh, si está ahí que se sacó perro. Oh, aguafiestas. Me siento un pro. Toma, chucho. Oh, he matado a otro. Soy el más campero. Soy un pro. Esto va pa' YouTube. Oh, un chucho. Lo he matado. Soy el más pro que he visto. Lo he matado. Yo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he me hero.